Hola soy Ana, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a preparar arroz blanco. Para prepararlo vamos a necesitar una taza de arroz, un trozo de cebolla, un diente de ajo, un cubo de caldo de pollo de nor, un poco de aceite, zanahoria cortada en cubitos, chicharros, granos de elote, una y media cucharadita de sal de grano, y tres tazas de agua. Lo primero que vamos a hacer es enjuagar muy bien el arroz, esto es para sacar el almidón. Vamos a enjuagar las veces que sea necesario hasta que el agua ya no salga tan blanca. Enseguida dejamos en agua el arroz para que se remoje solamente por cinco minutos. Pasados los cinco minutos lo enjuagamos una vez más y lo dejamos escurriendo. A continuación ponemos en el vaso de la licuadora la cebolla, el diente de ajo y una taza de agua. Licuamos muy bien. Y reservamos. En una cacerola ponemos a calentar un poco de aceite. Y cuando esté caliente agregamos el arroz que ya debe estar bien escurrido a fuego medio. Y sin dejar de mover vamos a estar cuidando hasta que veamos que el arroz está suelto y empieza a tomar un color un poco dorado. Es el momento de agregar el agua con cebolla y ajo, el cubo de caldo de pollo de no y cucharadita y media de sal. Agregamos el resto de agua. Agregamos el resto de agua. Agregamos los vegetales y movemos un poco. Tapamos la cacerola. Cuando esté hirviendo bajamos a fuego medio y dejamos hasta que se consume el agua. Aquí ya se consumió el agua pero si observamos y si vemos unos hoyitos es que falta que el arroz se esponje. Hay que agregar solo un chorrito de agua. Tapamos, dejamos que se vuelva a consumir el agua y ya estará listo el arroz. El arroz debe quedar bien cocido pero suelto. Aquí ya está listo el arroz para servir. Muchas gracias. Si te gustó mi receta te invito a que me des like y te suscribas a mi canal. Nos vemos en otro video. Hasta luego.